El Centro Histórico y la Bahía de Santa Marta son considerados uno de los lugares más apetecidos por los turistas. Sin embargo, tras el rebosamiento de las alcantarillas, sus calles permanecen llenas de aguas residuales. Y pese a esta situación, la intervenida Esmar, quien es la empresa encargada del servicio del alcantarillado y además quien debe de velar por el normal funcionamiento de las mismas, no cumple con su misión contractual. Así lo manifiestan los habitantes del sector. El alcantarillado está creciendo más. Las dos alcantarillas que están siempre no puede caer agüita y lluvia porque una es agua al flote. Porque Santa Marta no puede caer un aguacerito porque agua corrida a la lata. Insuficientes los registros. El llamado es que pongan más atención sobre eso, sobre ese alcantarillado, pues que tengan más mantenimiento, o sea, más a menudo. Y así que tengan el supervisor que esté encima de los trabajadores para que hagan los trabajos como tienen que ser. Estas aguas residuales evitan el normal tránsito de las personas y a su vez generan enfermedades y fuertes hedores. Graves, serán graves, señor, digo yo, no muy buenos. ¿Por qué? ¿Ve usted constantes derramamientos de agua al cartero? Sí, en las calles, mucha epidemia para los niños chiquitos y todos enfermos. No pueden andar en las calles menos que el agua puerca, supurando los manjoles. Cada vez que llueve se presentan estos desbordamientos de aguas residuales, afectando tanto a comerciantes, residentes y transeúntes. Además, la comunidad manifiesta que se notan las falencias en cuanto a la eficiencia de la prestación del servicio.